Sé que para nuestro amor te vuelve a ti, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, regreso a tu lugar. Aunque en mi destino voy a encontrar tu amor, en tus ojos brillan hasta la noche. De otro despertar, de otro renal, bajo el cielo de mis manos.